En una época en que participó con Manuel Mota y Matejito Broza, la línea de Aibar por la raya de primera, va rumbo a la intermedia, Aibar está en la intermedia, va a seguir para tercera y lo hizo triple. Línea suave, la bola cae de Higgs en el bosque derecho, Santana está esperando. Selección de la segunda ronda en el grado 2017. Se fue para la segunda y se la robó. El lanzamiento está alcanzado, va al tiro y se la robó también. Línea suavecita, los tígeres, se paga en el marcador, un granadazo de Yermic Mercedes. Posición original y lo han estado colocando ahí en el bosque derecho. ¡Wow! ¡Qué jugada! También tenía chance, ¿eh? Sí. Pero por delante el especialista. Muy reducido. Con una serie de factores, un estadio más grande, la cruz y todo lo demás. Fly profundo allá buscando el jardín. Bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. La bola llegó a la tercera y llegó a la tercera y el cuadro juega para la doble matanza. El lanzamiento le tiene con esto un elevado para el bosque izquierdo. Persiguiendo allá el jardinero, la bola contra la pared. Va rumbo a la tercera, el corredor y el doble. Tendrán los todos del este que hicieron lo mismo a la seguida. Por primera, pisa, hay un round down ahora entre segunda y tercera y hay una doble matanza. Su lanzamiento de cero y dos aquí viene, le tiene conecta duro por el show. Lo tiene el torpedero, el lanzamiento de primero. ¡Oh! ¡Qué jugada! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se ve la pizarra, una por cero. Arriba el equipo azul, patazo bueno, va rumbo a segunda. Es un doble, Billy. Un gran día para jugar béisbol. Dispara primera y... ¡Aunten primera! ¡Sabroso Tommy! Y dos outs. ¡Here's the pitch! ¡Trueno por tercera! ¡Se levanta! ¡El disparo en primera! ¡I can't believe it! Una bola y un strike el corteo para Jiménez. Conecta un patazo por el redfield de frente. ¡Estupinado! Le pota el paten a la masa y la bola pica buena. ¡Fierce el pitch! El patazo por el short. ¡El mejía! ¡El disparo! Un poquito, comienza nada más. ¡Vente agua! ¡Vente! 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 ¡Here's the pitch! Conecta el patazo al otro punto por el lesbian. ¡Señores! ¡Señores! Adán y Santana con los zurdos. Su derecho, pues el no le trajera para que bateara el pulso al azul, Adán y Santana. ¡Arriba! ¡Arriba el equipo azul!